¿Qué es el Centro de Artes Visuales? Bueno, si quieres, háblanos un poquito de ti Álvaro como artista y un poco sobre la idea de esta exposición. Bueno, pues yo soy Álvaro, tengo formación como gestor cultural inicialmente y después hice como un giro hacia la producción artística y los estudios en arte contemporáneo. Entonces, un poco ese es el perfil de mi persona. Por supuesto, hay detrás como un montón de intereses que me llevan a la producción como tal. Y uno de los principales es como la investigación, sobre todo tanto en plástica como en filosofía contemporánea. Entonces, un poco por ahí es lo que he estado esbozando en estos últimos años. Y bueno, esta exposición surge a partir de una residencia que hice aquí en el Centro de Artes Visuales, que lleva por nombre El Estudio Abierto. Ya es una residencia que se lleva promoviendo desde hace algunos años. Se pausó durante un periodo y con esta reapertura me tocó inaugurar este proceso expositivo, pues, de ciclo de exposiciones del Estudio Abierto. Y bueno, se trata de una exploración histórica, particularmente sobre el siglo XIX en Aguascalientes. Y tiene que ver mucho con la historia de la gubernamentabilidad, también un poco con la historia de la escultura. Y eso lleva como un tercer paso, pues, de la investigación, que tiene que ver con los símbolos del Estado de Aguascalientes. Y su relación, pues, con todas estas jerarquías entre el poder, el gobierno. Bueno, hay como un cuarto momento en la investigación en donde, al pensar en escultura y en personajes históricos, me remito a este individuo Jesús F. Contreras. Y eso me hace pensar en un montón de cosas como la piedra, la marmoria, el bronce, como elementos matéricos del mismo quehacer escultórico de este personaje. Entonces, bueno, una vez que traigo a colación a este sujeto al siglo XXI, pienso en la palabra piedra desde su connotación más contemporánea, pues, y a partir de ciertos enfoques de la teoría crítica, para entablar ahí un diálogo con el consumo de crack en Aguascalientes, que en el argot callejero es conocido como piedra. Entonces, bueno, es como una especie de remix entre un montón de cosas para pensar en espacio público, símbolos, monumentalidad, consumo, adicción. Hay ahí como un juego de, o una simbiosis de narrativas, pues, que al final lo que hacen es descongelar el relato decimonónico del arte en Aguascalientes y descongelar también a ciertos personajes para que cobren vigencia en la actualidad. Pues, sí, en Malgretud remite mucho tanto a Jesús F. Contreras, pero también, bueno, en el caso de la música Manuel M. Ponce, es decir, como a un relato oficial del arte en Aguascalientes, que, como dices, viene del siglo XIX, pero hasta el siglo XX sigue siendo importante. O sea, la escultura de Malgretud, que viene del porfirismo, está en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Arte, estuvo ahí en la Alameda. Hay una réplica aquí en el Museo de Aguascalientes. Están aquí los relieves, o algunos de los relieves de Jesús F. Contreras, que son como esas piezas que tienen una importancia social, histórica, política. Y esta exposición, al menos a mí me parece que trata de generar una contrahistoria, a lo mejor una contranarrativa o una narrativa crítica. Y ahí al fondo se ve incluso un símbolo de una de las instituciones también más antiguas con respecto al patrimonio cultural que es el INE. Y le cambian, en la exposición le cambias el nombre, le añades otra connotación. Todo eso, ¿cómo ha sido, bueno, para ti qué significa y cómo ha sido recibido por el público, o por, bueno, el público general, pero también, digamos, la misma institución que acoge la exposición que es el Instituto Cultural de Aguascalientes? Sí, creo que eso, pues, o sea, como que el mismo relato histórico va llevando a otros personajes, por ejemplo, ahora que mencionas a M. Ponce y su relación con la música, creo que también hay como una respuesta, pues, con el aspecto sonoro de la exposición, que al final le da un giro inmersivo o instalativo, pero que no deja de darle como un círculo completo al estudio de estos personajes artísticos, ¿no? Y como dices, a pesar de que hay un montón de historia social, económica, política, quienes están rodeando toda esa historia son artistas que crecieron o que se formaron en Aguascalientes y sí, creo que al final eso, la modificación del, por ejemplo, del logotipo de Lina o la modificación, como dices, del relato histórico, tiene que ver con un concepto muy particular que esboza un autor español, Fernández Mayo, sobre la arqueología del simulacro y el simulacro de la arqueología. Son como dos premisas para comprender este tipo de estrategias en el arte contemporáneo y creo que es un poco eso, el rescate de elementos simbólicos, históricos, como es el caso del rostro de José María Chávez, que a su vez tiene como un rescate histórico en el sentido de que se remonta hasta una época pasada para actualizarla y generar un nuevo relato, pero creo que también entra esta cuestión del culture jamming, pues, o de la improvisación cultural, que tiene que ver precisamente con la modificación de logotipos para su distorsión o para pensar en enunciaciones críticas en torno a estos símbolos, pues, creo que en el caso de Lina hay como un intento de hacer precisamente las siglas a un Instituto Nacional de Anarqueología Histriónica, en el sentido de que hay una fusión de horizontes entre arqueología y anarquismo, en tanto que ideología política, y lo histriónico pues tiene que ver más con un aspecto teatral, que es la parte performativa. Entonces, creo que ahí al generar estas dinámicas que hacen como una disputa entre la realidad y la ficción, permiten como inaugurar nuevos hitos de comprensión, pues, en torno al pasado. O sea, creo que particularmente en el caso de Aguascalientes es interesante por toda la historia que permea hasta la fecha y que muchas veces desconocemos. Entonces, cuando nos acercamos a estas narrativas, creo que podemos comprenderlas de distintas maneras a partir del arte, ¿no? Como tener la posibilidad de volatilizar relatos o de configurarlos para, sobre todo, creo yo, tener una comprensión de... pues, de la historia política de Aguascalientes, pues, que ha estado rodeada por un montón de complicaciones, relocalizaciones, y que en general también tiene que ver con la historia política de México, pues, entre el porfiriato, la llegada del imperio francés, también como esta ideología occidental permeando en un territorio tan particular como lo es Aguascalientes. Entonces, creo que al final es un... eso, una investigación muy abierta, pues, a seguir acumulando relatos, como dices, que incluso llegan hasta el siglo XX y que se pueden seguir expandiendo a posteriori. Y, bueno, hay varios elementos que a lo mejor sería interesante que nos ayudaras a distinguir. Ya hablaste de la reconstrucción, o, bueno, del rescate, de algún modo, de este mural de José María Chávez que estaba en la avenida Gómez Morín, en frente como de tres centurias, bueno, de nuestro espacio de Fico XIII que se derrumba de forma... de manera fortuita, ¿no? Entonces, hace que hay un árbol o hay... y la rescatas. Y aquí... y la traes aquí a la exposición, la conviertes en parte de tu exploración, pero tienes muchos otros elementos, ¿no? Algunos como material encontrado y resignificado, otras piezas que tú hiciste como en un ejercicio de escultura y, bueno, otros elementos como más bien de la cultura popular. Hay unas botellas ahí como de Tonayán. Este... ¿Cómo ha sido esta reconfiguración de estos elementos y cómo se relacionan entre sí en esta exposición, no? Yo lo resolvería... Bueno, creo que la resolución como simbólica de los objetos interrelacionados pues tiene que ver mucho con la escultura comprendida más allá del quehacer pues decimonónico, sino que es una escultura como perversa en el sentido de que está enmascarada o redistribuye sus fuerzas hacia otros lugares. Pienso mucho como en este concepto de evento escultórico que ya hay como ciertos objetos o materialidades que natural o accidentalmente constituyen una escultura. Entonces creo que al final es como jugar el rol de Contreras pero de una manera completamente distorsionada. Creo que también al revisitar ahora la exposición a mí también me generaba esas preguntas, ¿no? Como qué relación tendría una camisa de un policía con un montón de piedras que se ven acá y creo que también tiene que ver con un ejercicio dialéctico pues entre materialidades o sea, pensar cómo los objetos mismos se relacionan entre ellos cómo irrumpen pues entre sus propios conjuntos y a la vez cómo también pensar en curadurías pues o sea, hay más objetos de fondo en esta investigación pero al final en el proceso curatorial muchos objetos tuvieron que quedar fuera precisamente porque no dialogaban muy bien con el resto de las materialidades entonces creo que tiene que ver con eso yo lo resumiría a un ejercicio escultórico expandido Siento es como este sí esta idea de ir más allá de los procesos disciplinares tradicionales ¿no? este y que la y quizás que no solamente sea la la capacidad de ejecutar una pieza o una este a un símbolo en este caso los símbolos de la nación los símbolos patrio los símbolos que identifican a un en este caso a Aguascalientes o a la a la nación a la patria sino también este cuestionarlos ¿no? quizás este bueno este ¿cuál va a ser o cuál ha sido más bien cuál sería el proceso siguiente de esta exposición te gustaría llevarla a otro lado a otro sitio a la vez en otro sitio este dialogando con otros espacios porque este es un espacio oficial en el sentido de que pertenece al al Estado o es público pero te gustaría que estuviera dialogando en otras ciudades en otro este museo o galería o o en un espacio privado ¿cómo la ves en el futuro Álvaro? sí creo que o sea a pesar de que es un espacio que alberga la exposición es como una especie de paradoja porque la alberga un espacio institucional cuando la exposición misma es una suerte de ironización de la institucionalización de ciertas prácticas ¿no? y de su historización entonces creo que hay como choques de fuerzas pues que son imprescindibles en pues en el debate contemporáneo ¿no? en torno a la política la sociedad el mismo arte y y si la veo en distintos lugares pero creo que con distintas aplicaciones o sea siempre estaría como renovándose por ejemplo con objetos que no entraron en esta exposición quizá podrían entrar en otra creo que también hay ciertas cosas que funcionan muy bien individualmente ¿no? como las esculturas de labradas creo que esas también funcionan incluso como objetos auráticos y fuera pues de toda la la hilación investigativa que tiene el proyecto pero en general yo creo que es como un conjunto de tantas cosas que se puede hacer un montón de cosas acciones con ellas creo que también tiene que ver con la investigación performativa que al final también se trata de performar los objetos y performar como los espacios es decir como que siempre está en constante mutación a pesar de que ya parece ser un producto entre comillas resuelto más bien es como un proceso que siempre está reconfigurándose o siempre está abierto a que entre narrativas no lineales pues dentro de la historia de aguas o sea parecería ser que el siglo 19 es como un mito que inaugura y clausura un montón de cosas entonces eso da pie para pensar también en siglo 20 incluso en siglo 18 o 17 y creo también tiene que ver con una anacronía en el arte contemporáneo pues que al final es un aspecto fundamental en el sentido en que no está envuelto por la tendencia o por la moda sino que se remonta a aspectos como mucho más antiguos para relocalizarlos y eso implica relocalizar sus objetos sus espacios de exposición las formas de investigarlo entonces creo que si hay como todavía un montón de posibilidades lo que si es complicado es el transporte y el montaje de muchas piezas entonces creo que eso también es una especie de pues una puerta para generar otro tipo de prácticas o para modificar los objetos entonces siempre es como un archivo que está abriéndose y cerrándose en ciertos sentidos sí y este me gustaría que si quieres nos platicas un poco sobre el texto de Muro la colaboración que este hizo Juan Vizcaí ¿no? este y otros no sé si colaboraron otros artistas me parece que también este este Mike ¿no? este ¿cómo fue esta esta colaboración contigo cómo ha sido el diálogo con otros artistas y esta exposición? pues creo que al final bueno por un lado el Muro es como una una propuesta de imaginativa de Juan para pensar en Jesús F. Contreras como una caricatura y bueno el los elementos semióticos o simbólicos que aparecen en la imagen son como muy explícitos en cierto momento aparece Contreras con su mano amputada aparece también consumiendo foco hay como una especie de práctica celebratoria tanto que pictórica pero crítica en un aspecto implícito entonces es como un juego irónico humorístico de este personaje y al mismo tiempo funciona como texto de sala es una especie de texto de sala pictórico en donde bueno también se explica de manera como muy general los aspectos elementales de la exposición y sí también hubo colaboraciones con Miguel Galindo con Irving Guerrera con Irra Martínez un montón de gente entonces creo que al final como que estas colaboraciones o estos agenciamientos pues generan riqueza pues en la práctica de producción artística porque al final son como un montón de voces dialogando y contraponiendo ideas poniendo como en praxis ciertos ciertas conjeturas pues entonces creo que hay como una cosa bien interesante cuando se colectivizan procesos de producción sobre todo en ámbito museográfico o sea como que se terminan solucionando cosas de manera muy lúdica entonces creo que hay como una cosa también celebratoria y procesual pues en el sentido de que también los artistas que colaboran están explorando el tema meten un poco también de su contenido y al final el tema se termina como enriqueciendo o fugándose hacia otros lugares entonces es como una parte bien interesante de la producción y bueno ya para ir cerrando si quieres esta esta entrevista este Álvaro pues que otros este bueno como este ves esta pues estas posibilidades que ha abierto el estudio abierto aquí en el CAP y y también este pues otras exposiciones venideras a partir de justamente esa esas residencias que se hacen aquí y como como es ha sido también este tu colaboración con este espacio y este con Pilar Ramos o con otros artistas que a lo mejor has podido conocer o interactuar aquí en el Centro de Artes Visuales no pues bien chido como que pues conociendo un montón de de artistas este de estudiantes de personal de aquí del CAP con Pilar pues incluso yo sentiría que hubo una especie de curaduría porque siempre hubo un seguimiento como muy constante de la exposición desde el momento en que se dieron los los resultados del estudio abierto entonces eso como que siempre ya aprendiendo un montón de cosas obviamente también con los con los profesores o los estudiantes o el mismo personal que se acercaba a curiosear pues también hubo ahí como un intercambio bien interesante escuchando siempre como las opiniones o las aportaciones uno llega a comprender de mejor manera lo que está haciendo como en tercera persona y pues eso fueron como tiempos bien pues bien agradables en el sentido de que siempre había con quien conversar con quien tener un acercamiento sobre las piezas y pues bueno es un espacio en donde siempre se están produciendo cosas entonces eso también como que permea el pensamiento de la gente que habita este lugar y lo hace como muy abierto muy celebratorio otra vez y eso creo que también con el estudio abierto por lo que se ha hecho anteriormente pues han sucedido cosas muy interesantes y creo que lo que se viene ahora con la expo de Dani Araiza y de Juan Satiri también van a suceder cosas bien interesantes pues en el sentido de que hay que resolver una exposición en términos museográficos curatoriales otra vez como que el proceso de producción se vuelve a abrir en términos resolutivos y creo que eso también va a dar pie a que sucedan cosas pues muy distintas pues creo que ya están empezando a suceder y van a seguir sucediendo a mí me gustaría como que esto permitiera que públicos distintos se conocieran entre ellos que dialogaran también las exposiciones y que hubiera como una un acercamiento más como más riguroso en un sentido académico sobre las exposiciones que se están haciendo creo que también es importante como el periodismo cultural pues para para que se genere crítica de las exposiciones que se ejercite como la pluma también de escritores que están interesados en este ámbito y que lo que esté de por medio en esas publicaciones escrituras o reflexiones sean pues las exposiciones que se están haciendo en Aguas porque realmente si hay como un montón de potencial pero hay poca cobertura entonces creo que eso es lo que podría estar sucediendo en estos próximos meses o años y creo que da pues para mucho el panorama del arte local y que incluso puede dialogar perfectamente con lo nacional y con lo internacional pero si pues eso espacios como este particularmente el estudio abierto permiten como todas estas interacciones o estos flujos entre personas también como dinámicas muy particulares pues que no suceden en el día a día hasta que uno empieza a ejercitar la producción in situ creo que eso también es algo que le da un valor agregado al estudio abierto y que puede permear mucho pues en la forma en que los artistas están produciendo sus contenidos sí bueno pues muchas gracias Álvaro y pues mucho éxito en tus siguientes proyectos y exposiciones gracias al contrario gracias 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 ¡Gracias!